La Procuraduría de Justicia de Michoacán ejercerá acción penal en contra de dos sujetos que, tras ser detenidos por delitos del Foro Federal 1 y robo el otro, confesaron ser autores del secuestro y posterior homicidio de cuatro personas que fueron localizadas en un aljibe de una casa en construcción de la colonia Buenos Aires, en el municipio de Lázaro Cárdenas. La Procuraduría de Justicia informó que Salvador Delgado Ruiz, quien fue detenido la noche del martes luego de asaltar una gasolinera y disparar contra elementos de la Fuerza Ciudadana, confesó que en complicidad con Santos Sánchez Hernández, quien fue detenido hace dos semanas por delitos del Foro Federal, secuestraron primero y posteriormente dieron muerte a cuatro varones. La declaración de los detenidos llevó a la ubicación de estas cuatro personas, cuyos cuerpos ya estaban en avanzado estado de putrefacción, en el fondo del aljibe de una casa en construcción de la colonia Buenos Aires. Durante las próximas horas, Salvador D. será consignado ante el juez de la causa, quien resolverá su situación jurídica por lo que corresponde al delito de robo, mientras que la Unidad Especializada para el Combate al Secuestro ejercerá acción penal en contra de Salvador y Santos por su probable responsabilidad en el delito de secuestro agravado. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.